Todos tienen a lo mejor puntos diferentes, características diferentes, pero con el mismo sufrimiento que tiene que ver vivir en la Patagonia con las vicisitudes que hay, con fundamentalmente los temas climáticos que hemos vivido inclusive en los últimos años. Y el trabajador gastronómico, creo que por lo menos que nos concierne a nosotros es tratar de defender algo tan importante que tiene que ver con el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que esta reunión también tiene que ver con lo que significa la capacitación del trabajador, por eso está el secretario de capacitación del orden nacional, tiene que ver con el sistema de obras sociales también, que también está el vicepresidente de la obra social, y también nos acompaña el secretario gremial, que es un tema fundamental, que es lo que estamos discutiendo, que son los salarios, que tiene que ver con las horas frías, que tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo. Y estamos en ese metier, en el tema administrativo de los sindicatos también, así que creemos que la jornada que estamos viviendo, después de habernos tocado un día maravilloso, porque la verdad que es tan lindo Bariloche que a veces tener que disfrutar los días, ver los cerros nevados y ese sol que alumbra los lagos, que a mí me gusta muchísimo, así que disfrutar de este día, trabajar y ver de qué manera encaramos, yo creo que en el tema gremial, que terminamos la discusión recién, vamos a llevar adelante un trabajo puntual, minucioso de cada una de las sesionales, desde Calafate a La Pampa, que La Pampa también ha entrado en la zona patagónica, pasando por Chubut, Treleu, Bariloche, por supuesto, Viedma, Neuquén, así que yo creo que lo que estamos coincidiendo es que vamos a discutir una paritaria que tenga que ser puntualmente la Patagonia, y lo que estamos planteando en estos momentos es, nosotros hemos firmado un convenio, y ese convenio decía de dos tramos, 15% que ya los cobramos, el 10% que hay que cobrarlo en diciembre, y estamos discutiendo con los empresarios que se pague en forma inmediata a partir del 1 de octubre, el 25%. Esto es lo que estamos planteando, y seguramente a fin de año pediremos la reapertura de las paritarias, ya que la inflación se escapó de aquel 15% que nos decía Nicolás Dujones de que iba a ser, nos garantizaba, nos aseguraba, y hoy no sabemos cuál es, porque por lo menos el propio gobierno está hablando más arriba del 40%. Esperaremos a ver cuál es, y creo que a partir de allí discutiremos en paritaria el desfasaje que hay, el poder adquisitivo que hemos perdido a nivel nacional los trabajadores, esto es en tema ya general, y bueno, hay una gran responsabilidad del gobierno que tiene que ver con lo que nos prometió que no iba a haber más inflación, que nos prometió que iba a terminar con el impuesto a la ganancia, que nos prometió, bueno, tantas cosas que prometió y no cumplió nada. Así que creemos que lo que el movimiento obrero en este momento tiene una gran responsabilidad, que logra la gobernabilidad y que este gobierno termine. Gracias. 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 Gracias.